Bueno, pues primero felicitar a OFI por su décimo aniversario. La verdad es que cada 10 años uno debe plantearse metas que tiene que ir cumpliendo, logrando, y esta es una primera etapa donde ustedes han logrado grandes metas. Podemos posicionarse también y acompañar a que podamos implementar el índice de pobreza multidimensional en nuestros países. Para nosotros OFI ha sido un aliado excelente, un brazo que nos ha ayudado a que podamos tener ya en República Dominicana como una realidad el IPM, la construcción del índice adaptado a la República Dominicana sin el apoyo, por supuesto, de OFI no hubiese sido posible. Así es que para mí es una gran satisfacción poder estar aquí también en sus nuevas instalaciones, prácticamente inaugurándolas, y que puedan estar celebrando yo junto a ustedes estos 10 años, que espero que se multipliquen por 10, y que puedan seguir entonces como equipo liderado por esa gran mujer, Sabina Alcayar, pues haciendo una gran diferencia a nivel mundial.